Caicho Caicho No sé, como un pincho, algo así, algo de comer, caicho Caicho Serán unos zapatos, ¿no? Caicho Una tabla de sur ¿Eso era? Caicho, caucho Algo similar, ¿no? Caicho, sí, lo que se le echaba a la hamburguesa y al caicho Me cedé Me cedé a ser a pescado Me cedé Me cedé El que duerme poco Sorigón ¿Y eso es vasco? Eso no me lo creo yo, que eso sea vasco Sorigónac No sé, tiene pinta de una verdura o algo así Habla un poquito de Sorigónac Ongi Torre Ahí son las torres de allí, de... ¿De Onji? De Onji, de Onji Torre Maite Saitut, nombre de una mujer Maite de primero, Saitut, el apellido El apellido ¿Una escritora? Eso es un nombre La Maite, qué guapa Maite, tú eres Musaitu ¿Eh? Qué guapa eres, Maite Saitusísima, vamos, Maite Yo soy Musaitu también Estás seguro que lo vas a ver Caricasco, ¿eso qué es? Gracias Ah, gracias Gracias a vosotros Borroca 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 ¿Calle? ¿Calle? Una roca grande Allí Es que son vasco No hay que ser grande allí Pacho, ostia, vaya borroca Ahí va la ostia, macho, no he encontrado una borroca aquí La borroca es donde salió, Pachi Borroca Ah, borroca, sí, en la parte del norte, eh Oh, viejo Para la cárcel, pues ¿Tú dirás? Borroca Puede ser una borrachera Yo sí me gusta escuchar a los vascos de hablar Porque lo veo que son vio anoniles Muy, muy fuerte hablando con un tono muy fuerte Una casa rural Icazlota Icazlota Una isla paradisíaca Icazlota Icazlota Un sombrero Una iglesia El sombrero, ¿no? Icazlota Icazlota Joder, el nombre empatado, ¿no? Yo que no había escuchado eso nunca Icazlota es una iglesia Icazlota Chiribiri Chiribiri ¿Eso es cuando llueve a guilla muy chiquitilla? Chiribiri, pues yo qué sé, que no tengo ni idea Mi sobrino canta a chiribiri a chiribiri ¿Y cómo es la canción? Cántale, mi amigo ¿Cómo es la canción que canta tu sobrino? A chiribiri a chiribiri, a chiribiri Son los zapateros, son famosos Hostia, el chiribiri es lo que cae por la noche, ¿no? Aquí en Málaga, cuando te empezando a llover, y te deja tolvao del coche Si divide y comida, una comida de por ahí fuera. Si divide y algo siento yo. Si divide y dos cosas sobre sexo y todo eso, no sé. Zurito. ¿A qué suena? A mí me suena a caquita de perro. ¿No? A mí también. Como zorullo. Un zurito es un cartucho de pescado, ¿no? ¿Un zurito? Pues un zumito. Zurito. Yo conozco un zurullo, pero un zurito no... Un zurullo es malagueño. Suena como una piedra, ¿no? Yo tengo una mezcla entre algo moro y un zumo, ¿de dónde me suena a ello? Una piedra, una piedra. Un zurito, ¿no? Zurito. ¿Una herramienta de campo? ¿Para beber? ¿Algo para beber? Un botiquito. Una pechada es... Dicen una pechada a reír.